Gracias. Gracias. ¿Estaba puesto esto? Estaba colocado esto, no sé dónde lo has colocado. Conferencia, carnaval, aquí está. ¿Lo habéis quitado? Lo tenías abajo. ¿Está aquí abajo? Sí. Vale. ¿Puedes ponernos un momento en la sesión anterior? Buenas tardes. En primer lugar, gracias por venir a la charla y espero que sea entretenida y formativa. Si veo que la gente va pagando el nivel de atención, que seguro que ocurrirá dentro de unos 5 o 10 minutos, procuraré acortarlo. Nadie tiene ninguna obligación de alargar las cosas. Lo decía en su presentación el profesor Ugalde. La esperanza de vida al nacer ha aumentado considerablemente en los últimos 100 años. Y esta es una gráfica que demuestra este hecho. Prácticamente en los últimos 100 años ha aumentado más de 40 años. La gente cuando nacía en 1910 tenía una esperanza de alrededor de 40 y tantos años de vida. En este momento están las mujeres en 80 años y los varones prácticamente en 85 años y los varones en 80 años. Y este progreso es algo que es constante, continuo y que probablemente seguirá ocurriendo en los próximos años. Es decir, que dentro de 10 años probablemente habrá aumentado otros 4 o 5 años. Esto es lo que esperamos. Esto ha cambiado la pirámide de población. Y en este momento en España ya el 18% de la población es mayor de 65 años. Tenemos 8 millones de habitantes mayores de 65 años. Y no solo esto, sino que la población de mayor de 80 años ya es casi el 6% de la población. Hay muchos viejos. Somos muchos ya. Dice, ¿y qué es eso de ser viejo? A la gente le asusta un poco la palabra. Cuando ven un anuncio en el periódico que dice un señor, un viejo de 65 años ha sido atropellado. Un viejo de 65 años. Pues es verdad, hoy por definición, viejos, ancianos, la senectú, la tercera edad, son sinónimos y se considera que lo son las personas de mayores de 65 años. Que es la edad aproximada de jubilación, que debería de jubilarse. En los bancos se jubilan antes, no quiere decir que sean más viejos. Y en algunos sitios se jubilan más tarde. Las amas de casa casi nunca se jubilan. Pero es así. Probablemente entre los que estamos entre 65 y 75 años hemos hecho esta clasificación de a continuación. Y es, vamos a decir que no somos iguales que los de 75 o los de 80. Entonces vamos a clasificar entre 65 y 75 en viejos jóvenes. Y los de 75 a 85 en viejos viejos. Y los mayores de 85 años en muy viejos. Es una clasificación que tiene su sentido. Hoy día la gente de 85 años o lo de 90 no se parece demasiado a la gente de 65 años o 70. No se parece mucho. Pero es verdad que tampoco la edad biológica no es igual a la edad cronológica. Hay personas de 75 años que son súper viejos y otros de 85 años que son gente de espíritu y de movimientos muy jóvenes. Cada uno envejece de su forma. No todo el mundo envejece de la misma manera. Y hay gente que a los 70 años empieza a ser viejo rápidamente y otros que aguantan hasta los 85 o 90 años. Algo que quiero comentar es el tema de la palabra esa resiliencia. Que es esta entereza, esa capacidad para soportar adversidades. Y esto es un desafío que tenemos los viejos y que creo que hay que reforzarlo en los años siguientes. En esa etapa, en la vejez, hay cambios. Como lo hay en la adolescencia, como lo hay en la edad adulta, como lo hay en cualquier otra etapa. Y esos cambios se pueden clasificar en cambios de orden físico. Y eso nos damos cuenta enseguida cuando a un actor le disfrazan de viejo. Le ponen menos pelo, le ponen canoso, le arrugan la piel, le cambia la postura, habla de una forma diferente y se mueve de una forma diferente. Los cambios físicos somos capaces de reconocerlo. Generalmente perdemos vista y oído y nos movemos más lentos. Hay cambios psicológicos, que después hablaré más, en relación sobre todo con la memoria, con la fluidez verbal. Se pierde interés por determinados temas. Uno se deja de ocupar, muchos han dejado de trabajar y, por lo tanto, se dejan de ocupar de los aspectos que le han preocupado durante la mayor parte de su vida. Pero adquieren experiencia, es gente que tiene mayor experiencia. Y tiene unos cambios sociales. Casi siempre cuando nos referimos a los cambios de la vejez hay una cierta connotación que es negativa. Se habla poco del tema de la experiencia, de la sabiduría y se habla poco de lo que comentaba él, de que hay muchos viejos en este momento que tienen mejores sueldos que los chicos jóvenes que empiezan a trabajar. Pero bueno, la gente dice, he perdido poder adquisitivo porque normalmente las pensiones son menores que los sueldos. Estos cambios, yo creo que son importantes, pero a la gente lo que más le preocupa cuando envejece probablemente es el tema de la salud. Si le preguntas a un anciano, ¿qué tal estás? Mientras esté aquí, esté bien de salud, bien. Y eso es una contestación habitual. Lo que le preocupa es la salud. Y esa diapositiva la pongo por dos aspectos. Uno, para ver que efectivamente hay muchas enfermedades frecuentes en la vejez, enfermedades cardíacas, ictus, demencias, cáncer, diabetes. Hay muchas enfermedades diferentes. Y dos, que los cambios que consideramos hoy día como no patológicos, como pueden ser las arrugas, el blanqueamiento de pelo o la pérdida de fuerza muscular, tenemos menos fuerza, es un criterio arbitrario. Dentro de unos años podemos decir que esta disminución de fuerza es patológica y que por lo tanto hay que ponerle un tratamiento adecuado y habrá medicación igual para dar más fuerza, como ha ocurrido con la potencia sexual y el Viagra. Y han aparecido fármacos para aumentar de potencia sexual a las personas que por la edad en parte habían perdido. La charla tiene como título la conducta. Y la conducta es de la forma de comportarse de un individuo determinado en un entorno concreto. La conducta, de alguna manera, es derivada de la función cerebral. Y la verdad es que cada uno tenemos un cerebro diferente y actuamos en función de nuestro sexo. Los hombres tenemos una conducta diferente de las mujeres, de nuestra carga genética y de nuestra cultura. Pero aparte he puesto aquí un equipo de rivales para comentar algo que quizás se tiene poco en cuenta. Nuestra conducta no es uniforme, no es siempre homogénea. Cualquiera de nosotros ve una imagen de un niño sirio refugiado y se siente solidario, conmovido con el tema de los extranjeros, refugiados y con estos problemas. Y al cabo de un rato pasa por la calle, le viene a pedir un extranjero moneda y se convierte en un xenófobo increíble. ¿Qué hacéis aquí? Y esta conducta desigual que tenemos, podríamos decir, en relación con muchísimos aspectos de nuestra vida. Nuestras decisiones más importantes están tomadas con emociones. Normalmente, cuando elegimos nuestra mujer, no hacemos un balance de factores positivos, factores negativos. ¿Qué me aporta, qué no me aporta? No, no. Lo hacemos por una cuestión de sentimientos. ¿Nos gusta o no nos gusta? Y nuestro cerebro emocional tiene, con mucha frecuencia, mayor facilidad de acertar que nuestro cerebro racional. Muchas veces tomamos las decisiones con la emoción y después con la razón las justificamos. Y esto es muy habitual y hay que aceptarlo como bueno, yo creo. La otra cosa es el poco control de la conciencia. Nuestra capacidad de introspección, de darnos cuenta de lo que hacemos, analizarlo, reflexionarlo, y saber lo consciente que somos es una parte muy importante, muy poco importante, perdón, de nuestra conducta. Es como la punta del iceberg. La mayor parte de nuestra conducta está motivada por aspectos inconscientes que no conocemos bien. O sea, que nosotros tenemos conductas diferentes en momentos diferentes. Me gustaba mucho cuando Saramago solía decir, yo me he casado con seis mujeres diferentes. La una que me cuida, la otra que me grita, la otra que me hace que es rígida, la otra que me quiere. Es decir, y es verdad. Es decir, pues una mujer sirve para muchas cosas diferentes en momentos determinados de la vida. Con la edad, con la edad, la conducta cambia, indudablemente. Y también quiero mencionar que el hecho de estar sano o estar enfermo modifica nuestra salud. Y también advertir del tema de fármacos. Los fármacos pueden inducir cambios en el ánimo o irritabilidad o ideas suicidas. Es decir, pueden inducir cambios espectaculares que uno se sorprendería del poder que tienen en algunos casos. Perdón. Y en la otra he puesto una foto de los hooligans. Quería poner un vídeo de una serie de aficionados gritándole al árbitro apasionadamente en un campo de fútbol. Gente normal. En un momento determinado con una conducta que se acepta como normal. El que se acepte como normal o patológica la conducta es una cuestión de hábitos, de aceptación. Y siempre recuerdo que uno de los primeros enfermos que vi con una demencia frontal era un señor que venía con su mujer y me decía es que hace cosas que no las hace la gente normalmente. Va a misa y se pone a silbar. La gente en misa todo el mundo canta, pero silbar no silba a nadie. Y va por la calle, ve a una chica y dice mira qué culo tiene esta chica. Y me dice, eso se le dice a los amigos, pero no se le dice a la mujer. Entonces decía, pues efectivamente, son cosas que algunos de los cambios de conducta que ocurren en la vejez tienen que ver con la situación vivencial. Una persona cuando se jubila, muchas personas lo ven como una gran alegría, disponen de tiempo libre y van a disfrutar muchísimo de este estado. Y otros lo ven como una tristeza de que han perdido algo que ha sido el sentido de su vida. Lo mismo se puede decir con otras pérdidas, con el oído, con la salud, con la movilidad. Y esta reacción ante los cambios es muy diferente de unas personas a otras y es muy difícil de prever de antemano qué es lo que va a ocurrir. Pero cuando se analizan estos cambios de conducta, se ve que hay cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el aislamiento, la soledad. Las personas a medida que se van convirtiendo en muy ancianas tienen una tendencia a la retracción social, se les mueren las amigas, tienen menos posibilidad para salir a la calle, tienen menos contactos sociales y eso hay gente que lo lleva muy mal. Lo lleva muy mal y se enfada o se irrita o se deprime. Es una situación que cambia fuertemente la manera de vivirlo. Si me preguntan, ¿el cerebro con la edad cambia? Sí. ¿De qué forma cambia el cerebro? Hombre, nosotros sabemos, en primer lugar, que nuestra velocidad de procesamiento es más lenta y eso influye en nuestra memoria e influye en nuestra capacidad de razonar. Esto es una realidad. Segundo, se mantiene de una forma bastante correcta, bastante similar, nuestras habilidades verbales, la información que poseemos, la tengamos de forma más explícita o menos explícita y la comprensión de las cosas. Se suele conservar de una forma bastante adecuada. Aumenta la experiencia, es decir, de alguna forma tenemos un mayor contenido de información dentro del mismo órgano, dentro del mismo cerebro. Y la otra cosa que es curiosa es, y está estudiado con neuroimagen, esta es la resonancia magnética funcional de una persona, este puntero no marca bien, pero a la izquierda de una persona joven y la otra de una persona vieja, haciendo la misma tarea y se ve que se activan más zonas. Probablemente uno requiere de una activación de más áreas cerebrales para hacer el mismo trabajo mental con una serie de circuitos que influyen para compensar el déficit que tienen los otros. Es decir, que cambian las estrategias de resolver los problemas en la edad adulta. Y en esta diapositiva entramos, vamos a decir, en tema de lo que quiero hoy explicar aquí. Y es, cuando nosotros presentamos un cambio de conducta, un cierto modificación de nuestra situación previa, ¿esto es debido simplemente por la edad? ¿O eso tiene que ver con que estamos en una situación en que va a venir una enfermedad neurológica, neurodegenerativa del cerebro en los próximos años? Y esto va un poco dedicada a mi charla y hablar un poco de estas enfermedades que son frecuentes, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la demencia con cuerpos de Levy y estos cambios de conducta frecuente. Probablemente uno de los más frecuentes y más preocupantes para la gente son los trastornos de memoria, pero también hablaré de la apatía, alteraciones en la fluidez del lenguaje, la presencia de alucinaciones, contaminaciones, control de la emoción, la desconfianza, etc. Vamos a verlo. La primera diapositiva es dedicada a la enfermedad de Alzheimer. Esta es una enfermedad muy frecuente, muy frecuente. De forma que aquí tengo una cifra de 1.275 por 100.000 personas mayores de 65 años por año. Aparecen casos nuevos. Si digo que uno de cada tres personas mayores de 80 años tiene una enfermedad de Alzheimer, pues se entiende. Pero el problema no es solamente esto, sino que la enfermedad de Alzheimer empieza probablemente unos 20, 30 o 40 años antes de que empiece la demencia. Y hoy día, esta fase prodrómica asintomática que existe al principio, podemos medirla con pruebas de imagen o con pruebas de líquido cefalorraquidio y sabemos que ha empezado la neurodegeneración. Hoy día, muchas personas de 40, 45, 50 años tienen ya cambios en estas pruebas que indican que van a sufrir una enfermedad de Alzheimer al cabo de 20 años más. La enfermedad, cuando progresa, pasa por una fase en que los individuos empiezan a tener trastorno de memoria, que es lo que llamamos deterioro cognitivo ligero, en la que siguen haciendo una vida funcionalmente normal, pero que tienen ese déficit de memoria. Y cuando progresa la enfermedad, si es que siguen viviendo, llegan a la fase que llamamos de demencia, que después explicaré un poco más. Dado que el síntoma principal es siempre el trastorno de memoria, voy a dar unas pinceladas sobre esta función cognitiva. La memoria no es una función cognitiva única. Hay muchas cosas diferentes que hacemos de nuestro interior del cerebro que constan siempre en grabar algo, retenerlo y luego recordarlo. Esto tiene que ver muchísimo con nuestro aprendizaje. Es decir, cuando aprendemos algo, de alguna forma lo grabamos, lo tenemos retenido en el cerebro y lo recordamos. Hay memorias que llamamos inmediata. Si a mí ahora me preguntan de qué color es aquello, lo veo y me acuerdo durante un tiempo, que es verde, aquella señal del fondo. Hay una memoria que es a corto plazo, que es una memoria de medio minuto, un minuto, dos minutos, tres minutos, que es una memoria importantísima para el tema de grabar información y que tiene un proceso muy complejo dentro del lóbulo temporal con un fenómeno que llamamos de potenciación a largo plazo. Y es un tema muy interesante porque hoy día, por ejemplo, se sabe que cuando uno entra y graba algo a corto plazo, graba probablemente determinados actos con el determinado tiempo y determinados espacios, graba a la vez el hecho, el espacio y el tiempo. Es decir, es algo que es muy curioso. Y luego, alguna de esta información la grabamos para nuestra memoria a largo plazo en redes corticales difusas de todo el cerebro. Y esta memoria a largo plazo tiene también varias formas muy diferentes. Por ejemplo, hay una parte de ellas que nosotros podemos recordar a voluntad, perdón, que es lo que llamamos declarativa explícita. Podemos recordar algo, la que llamamos episodica, que tiene que ver con episodios que han ocurrido en nuestra vida. Semántica es una información que hemos adquirido leyendo o de oídas y que podemos recordar, pero hay otras que es implícita, no consciente y que tiene que ver, por ejemplo, con las habilidades de haber aprendido a conducir o haber aprendido a cocinar o haber aprendido a montar en bicicleta u otras funciones. Y esta memoria a largo plazo también se altera, fundamentalmente, la episodica en esta enfermedad de Alzheimer. Vemos una gran cantidad de personas, en este momento es la queja principal por la que consultan al neurólogo por trastorno de memoria. Esto es algo muy frecuente. Nosotros lo que hacemos es preguntar sobre la naturaleza de los olvidos, cuán frecuentes son y si son benignos y si son graves. No tiene el mismo valor donde he dejado yo las llaves, que es algo que se hace sin prestar atención o donde he dejado tal cosa que se hace sin prestar atención que si uno de repente no sabe que está en San Sebastián. No es lo mismo. Es diferente la naturaleza. Pero hay que considerar las dos cosas. La frecuencia de errores, la gente que comete errores, 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 olvidos muy benignos, también tiene un cierto interés. Hay que preocuparse y el hecho de que sea. Nosotros exploramos, hacemos una evaluación neurológica, no solo de la memoria, sino de otras funciones cognitivas. Pues explicaré lo que es la función ejecutiva. Y al final llegamos a la conclusión. Dice, a veces es una queja subjetiva de memoria. Hay muchas personas que por la edad pierden memoria, pero cuando vas y tú les interrogas, ves que son olvidos benignos, le haces la exploración y tienen una exploración normal, normal, y después esto es una queja subjetiva de memoria que por la angustia, por la preocupación, por lo que sea, le ha traído a la consulta, pero que no hay motivo por el que preocuparse. Sin embargo, ¿esto se ha apagado solo o lo he apagado yo? Sin embargo, hay gente que se le observa que efectivamente tiene un trastorno de memoria. Si el trastorno de memoria le permite seguir haciendo una vida normal, decimos, esto es un deterioro cognitivo ligero y si es solo la memoria, decimos amnésico. Y si hay otras funciones cognitivas afectadas, decimos, es multidominio. Y esto es un signo de alguna forma de preocupación porque el riesgo de contraer en los nueve años siguientes una enfermedad, una demencia de cualquier naturaleza, por enfermedad de Alzheimer o por otras, aumenta. Y decimos que el enfermo tiene una demencia, cuando este deterioro de funciones cognitivas adquiridas interfiere con la vida social, laboral, de forma que no puede llevar a cabo una vida normal, siempre que no esté modificado por una enfermedad psiquiátrica o por una alteración del nivel de conciencia. ¿Qué diferencia hay en un trastorno de memoria de una persona normal, del envejecimiento normal, a una enfermedad, a un síntoma prodrómico de una demencia, de una enfermedad de Alzheimer o de otro tipo de demencia? Al principio, ninguna. Al principio, la gente con enfermedad de Alzheimer está con muy poca alteración de memoria o ninguna y, por lo tanto, hoy día, cuando hemos dicho la fase asintomática, ninguna. A medida que aparece el deterioro cognitivo ligero, los errores son más graves y más frecuentes. Otra cosa que se nota es la ausencia de estrategias útiles para recordar. Cuando nosotros, los que envejecemos y se nos olvidan cosas, normalmente dices ahora no me viene el nombre de esta persona, pero ya vendrá y o buscas y a través de determinadas estrategias lo vas resolviendo. Otra cosa es el tema relacionado con las emociones. Normalmente, los que estamos, vamos a decir, viejos no demenciados, tenemos una mayor facilidad para grabar mejor los hechos que emocionalmente son más importantes. Y esto es una realidad. Es decir, si algo nos hace reír o nos hace llorar, nos parece interesante o nos parece emocionalmente más fuerte, lo grabamos mejor. Y si es emocionalmente más neutro, lo grabamos mejor. Ellos, los enfermos con enfermedad de Alzheimer, no mejora este registro de memoria con las emociones. Y la otra es que las otras funciones, el lenguaje, la función ejecutiva, la atención, están normales en el envejecimiento normal, mientras que en los enfermos con enfermedad de Alzheimer o con demencias, aparecen alteraciones en otras funciones, ejecutivas, lenguaje, etc. He hablado bastante de la función ejecutiva y un poco explicar porque en los informes muchas veces se dice tiene una disfunción ejecutiva. ¿Qué es esto? Cuando nosotros vamos a tener una actividad compleja, normalmente requiere que el cerebro primero diga ¿cómo lo voy a hacer? Y planificarla, organizarla, ejecutarla de una forma determinada, monitorizarla y ver los resultados. Esta función, esto que es un poco complejo, es lo que llamamos función ejecutiva y esto lo hace una parte del cerebro que es como si llamamos el director de orquesta. Pruebas tan sencillas como dibujar un reloj es una prueba de función ejecutiva. El hacer, das el redondel y ponga las horas. Pues poner las horas del reloj es algo que es relativamente difícil. No es solo una función visoespacial y poner las manecillas a las 11 y 10. Decirle a una persona que diga nombres de animales, una persona normal tiene que decir aproximadamente en un minuto más de 12 animales. Pues el ir desde los animales de caserío a los pájaros a los animales de la selva a la pescadería, esto es una función ejecutiva que requiere una estrategia determinada que las personas que tienen alterada la función ejecutiva no pasan de 7, 8 o 9 animales. ¿Qué ocurre? He querido poner esta diapositiva con otras enfermedades neurodegenerativas como en la enfermedad de Parkinson y el tema de las fases prodrómicas, de las fases previas a la aparición de la enfermedad. Curiosamente en la enfermedad de Parkinson hay síntomas prodrómicos y en esta frase prodrómica aparecen estos síntomas que se ven en el lado, a mí me han dejado sin puntero y no sé si es mejor que señale aquí, estos síntomas que se ven en esta zona de falta de olfato, de estreñimiento, de depresión y un trastorno curioso del sueño en que las personas que lo tienen que llamamos trastorno de conducta de sueño REM durante los ensueños gritan, se mueven o golpean de una forma inadecuada y esto es un aviso posible de que el paciente al cabo de 20 años, de 15, de 10, 15 o 20 años puede sufrir una enfermedad de Parkinson y esto es curioso porque en principio son síntomas de afectación del cerebro de zonas muy específicas muchos años antes de que ocurra el trastorno motor, la torpeza o el temblor. En la enfermedad de Parkinson hemos dicho que puede estar precedida por la depresión y quería mencionar algunas palabras con respecto al tema de la depresión. La depresión no es una enfermedad única, hay varias enfermedades diferentes que cursan todos con un cambio en el ánimo, uno pierde ilusión, se siente más triste, cambia los ritmos de sueño, deja de tener ganas de hacer las cosas y a veces tiene dolores somáticos, expresiones somáticas. Hay enfermedades como por ejemplo puede ser la depresión bipolar que alternan fases de depresión con fases de euforia. Pero quiero mencionar que por ejemplo en la enfermedad de Parkinson el 50% de las personas tienen depresión, es decir, que en la depresión hay una base biológica, bioquímica que a veces está en relación con determinadas enfermedades y hay otras personas que la depresión tiene que ver mucho con aspectos vivenciales, lo que manifestaba antes de gente que tiene soledad, desgracias, ha perdido a los cónyuges, las fases de duelo normales, todas van acompañadas de síntomas depresivos. Importante decir que la depresión ofrece una perspectiva del mundo, de la vivencia completamente anormal, uno no tiene sentido el vivir, no tiene ninguna ilusión y yo creo que es bueno saber que hay fármacos que son eficaces para corregir la depresión y la depresión es muy frecuente en la vejez, aproximadamente en todas las estadísticas hay un 18, un 20% de personas mayores de 65 años que se deprimen en algún momento y que requieren tratamiento y eso hay que conocerlo. No todas las demencias son enfermedades de Alzheimer, hay una demencia muy frecuente que es relativamente parecido a lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson que se llama demencia con cuerpos de Levy. Siempre que una persona mayor de 80 años tiene un deterioro cognitivo, una demencia y está torpe, hay que pensar qué es esta enfermedad. Dos particularidades que quiero mencionar. Una de ellas es oscilan mucho, de unos momentos están atentos, brillantes, otros momentos están relativamente torpes, confusos, adormecidos, con poca atención. La otra, tienen alucinaciones con mucha frecuencia. Ese diagnóstico es importante, primero, porque responden muy bien al tratamiento a veces, responden mejor que la enfermedad de Alzheimer y la otra, porque cuando ingresan hacen deliriums y cuadros confusionales, ingresan, por ejemplo, por una intervención de cadera, porque se han roto la cadera o porque le van a operar de la próstata y hacen un cuadro de delirium impresionante. Si se utilizan en estos pacientes fármacos normales que se utilizan en el delirium a veces de neurolépticos, hacen una torpeza y un empeoramiento severo y por eso es importante que este diagnóstico se tenga presente. El tema de las alucinaciones. Yo no estoy seguro, yo no estoy seguro si es tan frecuente como dicen algunos de nuestros colegas neurólogos. Dicen algunos neurólogos que si le preguntamos a la gente ¿tiene sensación a veces en casa de presencia de alguien? Que pasa alguien alrededor. Hay gente que dice que es muy frecuente. Yo no tengo la sensación en mi experiencia personal de que a los enfermos cuando les pregunto tiene sensación de que se quejen de que sí. Uy, me parecía que había alguien aquí. Esto es relativamente benigno, poco patológico. De repente me parecía que había alguien. Claro, a veces puede ser una sombra o puede ser un sonido o puede ser alguien. La gente que tiene alucinaciones visuales hay de dos tipos. Una de ellas son lo que llamamos ilusiones que ven deforme la realidad. Mira, que en la sombra de allí parece que hay un caballo y parece que se está moviendo. Y los otros pues ¿qué hacen estos niños aquí en casa? Mira, ha venido un montón de gente, están todos callados, les has ofrecido algo. Muchas veces sin angustia. Eso es muy típico de la demencia con cuerpos de Levy. Pero hay que recordar que hay fármacos y algunos de ellos que se emplean frecuentemente que son mórficos, tramadol o parches de fentanilo o anticolinérgicos en la enfermedad de Parkinson que producen alucinaciones muy frecuentes. La gente que ve poco tiene mayor prepensión, es más vulnerable, la gente que ha tenido lesiones vasculares en determinadas zonas del cerebro pueden también tener alucinaciones visuales. Las auditivas son menos frecuentes, se ven en gente sorda, a veces tienen mayor tendencia y quiero mencionar el tema de las alucinaciones musicales. Hay gente que les viene una música permanente, una cancioncilla, una cancioncilla permanente y es un fenómeno muy benigno que tiene muy poca repercusión, alguna vez está relacionado con algún fármaco y a veces no sabemos por qué y aquello lo mantienen durante el resto de su vida sin que se demencien, ni pasa nada, ni tiene ninguna gravedad. Hemos dicho que no todas las demencias son enfermedad de Alzheimer, que había demencia con cuerpos de Levy, hay otro grupo importante de demencias que afectan a la parte anterior del cerebro y es lo que llamamos demencia frontotemporal y cursan con síntomas parcialmente diferentes, muchos de ellos con un cambio de conducta inicial, la variante conductual, antes he contado el hombre que silbaba en la iglesia, es curioso porque a veces es con un cierto grado de apatía, una indiferencia tremenda, pero otras veces es con desinhibición, se muestran desnudos, hacen cosas que nunca en la vida previamente habían hecho. Y el otro grupo es con trastornos del lenguaje y a ello después me referiré. Cuando vemos a una persona mayor apática puede ser por tres motivos. Uno, porque no tiene nada que hacer y eso también pasa. Yo digo que esto es más frecuente en varones mayores. Hay varones de 80 años en el caserío que se levantan, le ponen el periódico, lee el periódico, no se entera de la mitad, le dan de comer, no hace nada, se viste, se desviste y prácticamente no tiene nada que hacer. No tiene amigos, no tiene ninguna actividad y ¿quieres hacer algo? No, no, y no tiene ninguna ilusión por hacer nada. Pero la apatía algunas veces va acompañado de tristeza, eso es un síntoma de depresión. Cuando una persona no tiene ganas de hacer nada y está triste y se le pregunta ¿estás triste? Eso tiene que ver con la depresión. Y la otra cosa es que en general cuando es más grave esto es un síntoma de demencia frontotemporal o de demencia con cuerpos de Levy y normalmente estos enfermos todos cuando se les explora tienen ya una disfunción ejecutiva, dibujan mal el reloj y dicen pocos números de animales. En la apatía los enfermos no se quejan o les lleva el acompañante, el cónyuge o el que está con él, el cuidador al médico o si no no se van a quejar. Ellos no tienen ganas de hacer nada ni de ir al médico tampoco. Pues lo mismo pasa con ese tema de la nosognosia. La nosognosia quiere decir que nosotros no conocemos nuestros propios defectos. Como digo yo, todas las personas mayores tenemos un cierto grado de nosognosia de nuestra edad. Es decir, uno no cree que a los 70 años le tengan que ver como un viejo y aún si es un varón en buen estado como muchos de los de aquí presentes tienen ilusión de que cuando van por la calle las chicas jóvenes le van a mirar. No es verdad. Pero mantiene esta ilusión. Y lo mismo podríamos decir de las mujeres y se arreglan el pelo y se ponen todas guapas pensando en que todos los chicos le van a mirar y eso ya a determinadas edades no es frecuente. No digo que no pueda ocurrir porque también las mujeres de 80 años algunas están guapísimas y eso hay que mencionarlo. La gente con enfermedad de Alzheimer cuando pierde la memoria cuando pierde la memoria no es consciente de su déficit de memoria y normalmente nosotros decimos que cuando vienen les preguntas ¿qué tal la memoria? Muy bien, muy bien y te lo traen los familiares por pérdida de memoria casi el diagnóstico casi seguro cuesta hecho. Y quiero mencionar dos cosas que creo que es importante en la... tampoco se quejan por ejemplo los que tienen un trastorno de conducta por demencia frontotemporal de su cambio de conducta de que su conducta a ellos no les parece anormal los que les parece anormal son a los que están alrededor pero el tema de las mujeres en casa que tienen una enfermedad de Alzheimer o tienen una demencia y no son conscientes y el problema tan importante que es para decir que tienen que dejar de cocinar y dejar de hacer las cosas y tienen que contratar a una cuidadora o a ir a una residencia y es un tema que claro como ellas no tienen conciencia de su déficit es dificilísimo abordarlo y lo mismo pasa con los hombres y el carnet de conducir los hombres a los 85 90 años creen que tienen que seguir conduciendo toda la vida igual y no hay quien les quite el carnet de conducir y hay taxistas y hay hijos y hay otras formas de transporte público y hay que aprender que un día hay que dejar de conducir porque somos un riesgo para el resto de conductores a partir de una determinada edad he puesto unos vídeos para mencionar algo con respecto al lenguaje muchas personas a medida que pasamos la edad ya no hablamos tan de seguido como hablábamos antes y de repente una palabra relativamente frecuente pues el horóscopo o la botella una botella no es tan fácil pero palabras determinadas como es o nombre sobre todo la dificultad para encontrar cómo era este este cantante tan famoso Julio Julio qué Julio Julio Iglesias bueno pues ya nos viene entonces esto es un fenómeno relativamente benigno pero hay enfermedades ya he comentado en las demencias frontotemporales que se presentan con trastornos del lenguaje en que la dificultad para evocar es muy importante o la alteración en la articulación o la articulación en la prosodia y he traído algunos ejemplos me trae la la esta la la esta que la opción la esto la dificultad que encuentra para encontrar la palabra buenísima que se le hace así una esto está explicando cómo se hace la mantequilla y le pongo también para ves no os doy no os digo las cosas te digo lo que hago para que solamente solamente se queda la aquello coges y tienes que venga 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 hasta que que se te hace ello mismo echa la sal echa el agua y ya tienes la mantequilla bien cuando analizamos el lenguaje normalmente miramos cómo evocan la capacidad que hay para evocar encontrar la palabra adecuada cómo repiten cómo comprenden cuál es el grado de fluidez verbal que tienen la prosodia es decir cómo es la entonación del lenguaje cómo se articula el lenguaje es decir hay muchas formas muchas cosas en la que variamos pero por ejemplo hay cosas como lo que pone aquí disartria ecolalia una enfermedad que es la parálisis supranuclear progresiva muy frecuente cuando se les pregunta por ejemplo qué tal estás dicen qué tal estás responden un poco con la misma pregunta cuántos años tiene cuántos años tengo y esa forma de decir cuántos años tengo es un poco ecolálico hacen como un eco y esto es una alteración del lenguaje específica relativamente frecuente en alguna enfermedad otro cambio que ocurre con la vejez cómo voy con el tiempo por ahora no se ha dormido nadie hay alguna persona que le ha bajado un poquito pero va bien otra alteración frecuente es el problema del control de la emoción yo suelo decir que en la infancia a veces los niños cuando de repente se ponen a reír a reír a reír y uno no sabe si va a terminar llorando cuando tiene un ataque de risa tan grande yo recuerdo una vez en clase que un chico estamos hablando de gente en quinto de medicina que un chico de repente empieza a reírse y no podía parar y no podía parar y le dije hombre qué suerte tienes que eres joven así en ese trastorno del control de la emoción te voy a explicar el síndrome pseudovulvar y le expliqué lo que a continuación voy a explicar y se quedó sin ningún tipo de risa no le hizo ninguna gracia la explicación del síndrome pseudovulvar hay gente que cuando hace una alteración motora de los músculos de la cara por una afectación cerebral bilateral en enfermedades degenerativas o en enfermedades vasculares ríen y lloran desproporcionadamente a la intensidad del estímulo emocional no tienen el control eso es algo que llama muchísimo la atención hay ictus que de repente tienen una risa muy llamativa o hay ictus que de repente lloran de una forma muy llamativa el llanto normalmente es fácil en la depresión la depresión la gente deprimida muchos de ellos lloran es curioso porque hay algunos fármacos que estando triste no te deja llorar como antes y es curioso porque la gente dice si yo estoy triste igual y no puedo llorar y esa manifestación motora del llanto no siempre es proporcional al grado de tristeza hay gente que está muy triste y que es capaz de suicidarse y no llora y la risa es fácil en la manía y quiero mencionar aquí que a mí me encanta la gente que sonríe y creo que es una suerte tener gente alrededor que trabaja contigo que la mayor parte del tiempo esté con una sonrisa en la cara yo creo que es una suerte y lo bendizco y es bueno tener humor y es bueno que se ría la gente y de vez en cuando ponerse enfrente del espejo y contarse un chiste y reírse yo creo que es bueno para la salud el otro tema que quería mencionar es el tema de la desconfianza hay gente que es más desconfiada y hay gente que es más confiada eso de personalidad pero es verdad que las personas mayores son vulnerables por ejemplo ante el robo las mujeres mayores tienen que ir con cuidado a ir a la calle a sacar dinero y no hacerlo solo o no llevar joyas demasiado vistosas porque son presas fáciles para los delincuentes para los ladrones y eso hay que tenerlo presente pero es verdad que tienen con mucha frecuencia a veces cuando olvidan las cosas algunas personas cuando olvidan las cosas en vez de decir donde me he dejado el móvil dicen quien me ha robado el móvil y los olvidos los traducen fácilmente en ideas delirantes de que le roban la otra cosa que he puesto es aquí ideas delirantes que casi siempre son patológicas si una señora de 80 años desconfía de que su marido se la pega con la cuidadora esto es una celotipia patológica eso casi nunca ocurre y si ocurre no se enteran el otro tipo es la reduplicación para amnésica curiosamente hay un fenómeno que se ve con mucha frecuencia de personas con demencia sobre todo con cuerpos de levi o formas posteriores de enfermedad de alzheimer que ven a su mujer y le dicen oye tú eres mi mujer pero y la otra donde está y de repente entienden que hay dos mujeres y eso es porque le reconocen pero no la identifican como única mujer que hay sino que la reconocen a medias esto se llama capgras y es un trastorno más frecuente de lo que la gente cree y el otro tema es de los falsos reconocimientos están en casa venga cuando nos vamos a casa pero si ya estamos en casa no no vámonos a casa y la gente dice no es que quiere ir a la casa de su infancia no es que no reconoce la casa propia como la casa real en la que ha bebido la empatía es la capacidad que tenemos para ponernos en lugar del otro y predecir lo que el otro siente o lo que el otro cuál es la conducta que va a tener nosotros tenemos unas neuronas en el cerebro que llamamos neuronas en espejo que cuando vemos a un congénere hacer una actividad una determinada por ejemplo comer nuestras neuronas que se ponen en marcha cuando comemos también se ponen en marcha y eso es lo que se llama neuronas en espejo y la empatía tiene que ver un poco con la capacidad sentimental de una persona con respecto al entorno social llama la atención cuando ve uno una fase precoz de las demencias frontotemporales de repente una frialdad absoluta le da igual hablas de su enfermedad y no tiene ningún tipo de reacción emocional frente a esta enfermedad es algo que sorprende muchísimo es algo que uno no está acostumbrado a vivir siempre digo yo que es muy difícil de evaluar este grado de sensibilidad de las personas con respecto al sentimiento de los demás y tengo la impresión de que hay personas mayores que en su aislamiento en su retracción social en su falta de contacto con los demás al final su mundo se queda reducido en ellos en ellos en ellos en ellos en ellos y les da igual que el hijo se muera que se muera el nieto que se muera y de repente dices esta persona como ha cambiado y eso es una tendencia que muchas veces se ve al envejecer en ciertas personas con falta de contacto social hasta ahora todo eran defectos y esto sabiduría veo aquí al profesor Altuna adelante que es un hombre sabio y que estas palabras van en relación con él la religión siempre ha hablado de la sabiduría y hay un libro de la sabiduría pero casi nadie nos atreveríamos a decir que una persona de 30 años es sabia los 30 años esto va en relación con la experiencia y la verdad es que se ha estudiado de forma científica y yo creo que es muy interesante y creo que hay mucho que hacer en este aspecto y es dice pues la sabiduría tiene que ver con actitudes y conductas prosociales una persona cuando es sabia se preocupa más de lo que ocurre alrededor en la sociedad cuando toma decisiones lo hace bajo un conocimiento pragmático de la vida no la toma por la información que ha recibido sino por su experiencia que de alguna forma influye eso tiene que ver con la homeostasis emocional nosotros somos la gente que es sabia perdón no he dicho nosotros ha sido un lapsus lingüe la gente que es sabia es capaz de controlar mejor sus emociones la tristeza y lo que es alegre lo pone vamos a decir bajo un prisma un poco más adecuado reflexiona y tiene una autocomprensión mayor es más relativo con todo es más tolerante y reconoce y hace frente con eficacia a la incertidumbre vivimos siempre en la incertidumbre siempre nadie de nosotros sabemos que nos va a pasar dentro de 5 minutos de 10 minutos y eso hay que vivir con él y eso es bueno y también yo creo que este término de sabiduría y vejez hay que reforzarlo en una sociedad donde los viejos no tienen el prestigio que han tenido en otras sociedades previas más antiguas y he puesto aquí unas cuantas frases que tienen que ver con sabios cuando eran mayores de todo tipo yo por ejemplo cuando leo la frase de Pablo Picasso y dice cuando dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa procuro hacerla enseguida digo esto en el fondo es una rebeldía que no quiere sentirse viejo llegó a los 90 y se seguía casando y reproduciendo si se le dejaban o sea que él no quería ser viejo de ninguna forma o todos anhelamos llegar a viejos y todos hemos negado que ya hemos llegado de alguna forma es también una forma de reflexionar sobre la aceptación de la vejez y así las otras frases algo sobre el envejecimiento saludable lo que llama successful aging y que creo que tiene mucho valor hoy día se dice que un viejo tiene una vejez saludable cuando no hay enfermedades ni incapacidad cuando mantiene una actividad física e intelectual tiene una actividad productiva voluntaria o remunerada y sigue comprometido con la vida con relaciones sociales y tengo aquí esta parte que tiene que ver con los roles de nuestras fases en la vida en general los niños y los jóvenes se dedican a aprender para trabajar los adultos se dedican todo el tiempo a trabajar y los viejos tienen tiempo libre y probablemente esto no son roles que en el futuro se seguirán adaptando de esta manera a la gente joven hay que darles tiempo libre y explicarles también darles oportunidades para que puedan disfrutar de otras cosas a los adultos cuando trabajan probablemente también hay que darles más tiempo libre y a los viejos no importa que les den trabajo que les den trabajo y lo que hay gente que puede mayor que puede hacer trabajo y puede ser también muy útil en la sociedad en varios aspectos y que podemos hacer para tener todos un envejecimiento saludable y pongo ahí esto empieza en la infancia hay que cuidarse desde niños todo el cuerpo para tener el cerebro lo más sano posible y hay una serie de factores predisponentes como es la obesidad sobre todo sabemos que las tripas grandes es un factor de riesgo altísimo para tener lo que se llama un síndrome metabólico aumenta la tensión arterial aumenta el azúcar aumenta el colesterol y se pierde memoria y se tiene más demencia el sedentarismo la diabetes la hipertensión arterial la depresión esto hay que evitarlos y sabemos que el ejercicio físico la actividad intelectual vivir en pareja sobre todo para los hombres los hombres solteros somos un desastre las mujeres solteras no tanto las viudas mucho menos y las monjas y las monjas viven un montón de años y además tienen un sistema organizado magníficamente ¿no? cada vez menos lo que pasa es que claro están en un riesgo altísimo porque todas están envejeciendo a unos niveles claro en este momento me vienen las monjas de 85 87 ¿cuál es la más joven del convento? pues 78 años la más joven la más vieja 97 98 y eso es muy frecuente ¿no? y las dietas equilibradas y un poco aquí he puesto una diapositiva para el ejercicio físico hay un artículo reciente en una revista muy atractiva de un hombre de 90 años que hacía 5.000 kilómetros de bicicleta al año y estaba perfectamente bien desde el punto de vista cognitivo físico de movimiento y se muere y tiene también se muere yo y tiene un cerebro con lesiones de enfermedad de Alzheimer entonces dices ¿cuánto del ejercicio físico influía para que este individuo a pesar de tener lesiones de enfermedad de Alzheimer siguiera teniendo una memoria normal pero es verdad que el ejercicio físico a través de varios mecanismos vasculares de equilibrio muscular etcétera de disminución de la obesidad mejora la memoria y mejora el resto de salud corporal el otro tema es la estimulación cognitiva yo les digo a las personas mayores hay que seguir estimulando el cerebro hay que leer todos los días hay que escribir hay que procurar hacer cálculo hay que hacer ejercicios de evocación evocar cuántos animales en un minuto nombres de sobrinos capitales de España capitales de Europa etcétera es decir funciones y en este momento hay academias para ir y talleres que cada vez son más frecuentes y eso yo creo que es bueno y por último tengo aquí 10 mandamientos aplicables a la vejez que los pongo en todas y que creo que siempre tienen éxito porque a la gente le gusta oír muchas de estas cosas el primer mandamiento dice cuidarás tu presencia todos los días viste bien arréglate como si fueras a una fiesta que más fiesta que la vida el segundo es no te encerrarás en tu casa ni en tu habitación nada de jugar al enclaustrado o al preso voluntario saldrás a la calle o al campo de paseo el agua estancada se pudre y la máquina inmóvil se emboece 3 amarás al ejercicio físico como a ti mismo un rato de gimnasio una caminata razonable dentro o fuera de casa contra inercia diligencia 4 evitarás actividades y gestos de viejo derrumbado la cabeza agacha la espalda encorvada los pies arrastrándose no que la gente diga un piropo cuando pases 5 no hablarás de tu vejez ni te quejarás de tus achaques acabarás por creerte más viejo y más enfermo de lo que en realidad estás y te harán el vacío nadie quiere estar oyendo historias de hospital deja de autoylamarte viejo y considerarte enfermo 6 cultiva el optimismo sobre todas las cosas al mal tiempo buena cara sé positivo en los juicios pon buen humor en las palabras alegre el rostro amable en los ademanes se tiene la edad que se ejerce la vejez no es una cuestión de años sino de estado de ánimo 7 tratarás de ser útil a ti mismo y a los demás no eres un parásito ni una rama desgajada voluntariamente del árbol de la vida bástate hasta donde sea posible y ayuda ayuda con una sonrisa con un consejo un servicio 8 trabajarás con tus manos y tu mente el trabajo es una terapia infalible cualquier actividad laboral intelectual o artística medicinas para todos los males honra la bendición del trabajo 9 mantendrás vivas y cordiales las relaciones humanas en las del hogar integrándote a todos los miembros de la familia ahí tienes la oportunidad de convivir con todas las edades niños jóvenes y adultos el perfecto muestrario de la vida huye del bazar de antigüedades y 10 no pensarás que todo tiempo pasado fue mejor deja de estar condenando a tu mundo muchas gracias y a cuidarse que esto no es una actitud egoísta sino que estamos favoreciendo a los que nos tienen que cuidar a nosotros bueno después de esta magnífica conferencia que nos ha dejado a los profesores Colmenero y Arbe que están aquí delante y a mí mismo pensando cuando recomendaba el cálculo qué tipo de cálculo se refería si era tensorial variacional o vectorial no estamos muy seguros pero esta no es una pregunta que nos va a responder estoy seguro que en la sala hay más preguntas y muchas más interesantes que estas con lo cual vamos a abrir un debate a unas preguntas o comentarios que surjan por aquí hay un micrófono de forma que aquel que quiera decir algo pues que levante la mano o se ponga de pie en fin que levante algo para que le podamos pasar el micrófono bueno tenemos aquí un Mercedes rojo a la puerta que es para aquel que abre el fuego le damos el Mercedes entonces esto es esto es un aliciente bueno pues entonces esta ayuda ¿quién tiene el micrófono? vale si quieres yo repito la pregunta del profesor Colmenero es una pregunta sencilla tú has mencionado y está todos los días en la calle y esto que en la actividad intelectual pues hay una forma o un hilo todo para retrasar la demencia etc ¿hay base científica? sí sí me pregunta que si hay base científica para demostrar que la actividad intelectual retrasa la aparición de demencia y hay bases científicas y voy a poner tres ejemplos que yo creo que son bastante válidos y que todo el mundo lo acepta uno es un estudio de las monjas Snowdon un epidemiólogo americano hizo un estudio muy bonito en monjas de de Estados Unidos que dieron su cerebro luego para para estudiar una vez que fallecían y tenían una serie de estudios neuropsicológicos hechos periódicamente de forma que estaban bien evaluadas desde el punto de vista neuropsicológico se llevó la sorpresa de que personas con el mismo grado de lesión cerebral unas de ellas que estaban más activas desde el punto de vista intelectual estaban mejor funcionalmente tenían menos grado de demencia que las otras dos cosas importantes también ahí había y era el tema de la depresión la gente que estaba deprimida también con menos lesiones más trastorno funcional la otra hoy se ha medido un factor de crecimiento el brain neurotrophic derivate factor en gente que hace ejercicio físico y ejercicio intelectual y da la impresión de que es más elevado y también con el mismo grado de deterioro cognitivo con el mismo grado de lesiones tienen diferente grado de deterioro cognitivo esto no quiere decir que las personas a pesar de la actividad intelectual no puedan desarrollar una demencia las enfermedades vienen pero si es verdad que hay lo que se llama la reserva cognitiva y que hay un cierto grado de neuroplasticidad que protege y que es un factor protector y que hay una base científica bastante evidente de que es real yo creo que sigue muy interesante sí los 10 mandamientos que dice ahí eso son fáciles de decir muy así verdad muy optimistas y todo eso pero eso necesitará ayuda o tratamiento o algo ¿no? digo eso es muy lógico todo eso yo creo que lo sabemos casi ¿no? pero faltan estrategias yo no sé qué decir ¿cómo lo llaman? hay mucho hay mucho de actitud en esos 10 mandamientos hay mucho de actitud pero es verdad es verdad que cuando uno por ejemplo dices pues dice cuidar la presentación el vestirse mejor o peor eso no depende puede depender de la ayuda de que la señora le elija la ropa adecuada para estar más pimpollo pero vamos mucha más ayuda no se requiere o no encerrarse en casa o amar el ejercicio físico yo insisto en el ejercicio físico yo creo que es importante pero es verdad que hay algunas cosas por ejemplo la cabeza agacha o la espalda encorvada o arrastrar los pies a veces no es voluntario hay cosas que por la edad algunas personas vamos adquiriendo y no mantienen la postura que llevamos no es una postura permanentemente voluntaria pero hay que hacer un esfuerzo yo creo que hay que hacer un esfuerzo para tratar de estar pues bien tieso bien alto y moverse con cierto garbo con cierta energía no sé si hay alguna otra intervención en la sala yo creo que ya bueno si no hay pues no nos queda más que agradecer al doctor gracias Martín Masol la extraordinaria conferencia que nos ha dado muchas gracias aplausos 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 aplausos